¡Pues aquí estamos! Stevie Bill La penúltima del mundial de Hard Enduro Y nosotros tenemos esta furgo Inside Enduro Carl Cycles Aquí tenemos al niño Mister Fernandez La moto preparada Ready Sufi ¿Me estás listo? Ready, ready Hola a todos Aquí estoy en la entrada de Skinner Slab La carrera acaba de empezar hace 3 o 4 minutos Y nada, estoy esperando a los pilotos Vamos a ver que grabamos Por aquí van a bajar Y aquí empezamos ¿Vienen llenitos de miedo? ¿Vienen llenitos de miedo? ¡V climb危ceks Although, en la ventura ¡Niélitos de miedo! ¡Cripe de miedo! ¡Vamos! ¡Si tenemos la oportunidad! ¡Si tenemos la oportunidad! ¡Si tenemos la oportunidad! ¡Se me puede aparecer! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, bro! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, Ráckham! ¡Vamos! 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 Esto es como la Hispania pero en el desierto. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¡Buenos! Hazlo más largo, especialmente en el lugar, tienes que hacer más largo en ese lugar, ¿ok? ¡Buenos! 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 ¡Buenos, sufre! ¡No olvides! ¡Buenos! ¡Slow down, take your time! ¡Vamos, help the bike to go forward! ¡Held the bike! Sof, move the rear Take your time, take your time Take the rear up, take the rear up Take the rear up, take the rear up Inside, inside and outside Yalla Refuelo en el segundo lap, ¿ok? Refuelo en el segundo lap ¡Vamos! ¡Buena! ¡Venga! Hay que abrirse, mira, si puedes quedarte arriba Quédate arriba a la derecha, donde está él Sin bajar, y haces un wall ride Ahí ¿Eh? Sí, ahí, ahí Ahí, por arriba Por arriba, y le das seguido Arriba, 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 izquierda Ahí Dale seguido Por delante de donde está él Por ahí, justo donde está él Dale, dale, dale No pares, no pares Dale, dale, por fuera Por fuera, ¿dónde está él? ¿Dónde está él? Respira ¿Todo bien o qué? Tranquilo Bien, ¿no? Refueling en la segunda vuelta, ¿eh? Refueling en la segunda vuelta Vamos, que se ha caído ahí Se ha caído ahí Dale, para arriba, va ¡Bienísima! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Bien hecho! Vale, vámonos ¡Venga, respira! ¡Respira bajando! ¡Hazlo bien! ¡Buena! ¡Hay que pasar seguido! ¡Muy bien! ¡Mark! ¡Por dentro y afuera! ¡Por dentro, por dentro y afuera! ¡Vale, dale! ¡Por afuera! ¡Que corra la moto! ¡Vamos! ¡Vale, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, que está ahí! ¡Vamos, que está ahí, Mark! ¡Vamos, que está ahí! ¡Respirando! ¡Venga, bien hecho esto, el final! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡As high as possible on the right and the left! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso lo tienes que evitar, ¿vale? ¡Vamos, va! ¡Qué bueno eres cuando quieres! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Buena! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenísima! ¡Que corra la moto! ¡Qué cabrón! ¡Vamos Sub con él! ¡Vamos! ¡Despacio! ¡Levanta la cabeza! ¡Up your head Sub! ¡Up your head! ¡Come on! ¡Up your head! ¡Try straight line! ¡Vamos niño! ¡Recto por la derecha! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Que no ruede la moto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Bueno! ¡Ey! ¡Ey! ¡Straight up! ¡Straight up! ¡Ok! ¡So don't let them stop! ¡Y corre la moto! ¡Mani Tristen! ¡Y ahí viene Mario! ¡Ahhh! ¡Y ahí viene Mario! ¡Segunda vuelta! ¡Ahí va Manuel! ¡Va a mitad de segunda vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Miki! ¡Up your head! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quieres cambiarlo? No creo que... ¡Para tu tiempo! ¡Para tu tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Para tu tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 The rear wheel needs to touch the lower rope Yes, very good ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Buena! ¡Pero dale seguido, animal! ¡No pares! ¡Abajo, Mark! ¡Por abajo! ¡Mira abajo, a la izquierda! ¡Buena! ¡Vámonos! ¡Venga, arriba! ¡Arriba! ¡Vamos arriba, niño! ¡Venga, arriba! ¡Vale! ¡Que corra la moto! ¡Venga, igual que antes! ¡Arriba! ¡Largo! ¡Largo! ¡Vamoooos! ¡Sufi! ¡Turn to the left! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, UF! ¡Marc! ¡Que corra la moto! ¡Que sube recto! ¡Tú puedes recto! ¡Dale recto! ¡Ahí estamos! ¡Tres veces! ¡Me cago en la puta! ¡Venga, arriba! ¡Vamos! 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 ¡Slow down! ¡Breathe! ¡Breathe! ¡Sulf! ¡Breathe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, niño! ¡Que corra la moto! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Vamos, cariño! ¡Daddy vs Jarvis! ¡Vamos! 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 Daddy Jarvis Ciprian Mickey Wagner Muy difícil Esa zona patina mucho Triste en Manny ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, bro! ¡Izquierda! ¡Arriba a la izquierda! ¡Pues lo han roto un poquito! ¡Vamos a echarle una mano! ¡Que no me descalifiquen, eh! ¡Que no se puede tocar! Espero que no me descalifiquen ¡Ahora, gas! ¡The speed! ¡Yes! ¡Ahora! 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 ¡Vamos! 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 un poco más, un poco más, un poco más y luego bajar, bajar ¡Vamos! Continuando, muy bien ¡YES! Let's roll the bike, come on ¡YES! Come on, he's the last lap Take it easy You have time Take it easy Slow down Slow down ¡Vamos! Vamos Help the bike to go up! ¡Vamos! ¡Vamos, Mr. Jarvis! Straight on the right is very good Next to the fences Yes, sir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Grimbo! Jarvis al ataque ¡Fuck! ¡Vamos, Grimbo! ¡Vamos, Grimbo! ¡Vamos, Grimbo! ¡Bua! ¡Bien! ¡Dale, Gas! ¡Ahí arriba que corra! ¡Ahí arriba está jodido! ¡No sé qué hay! ¡Ahhh! Recto por la derecha Lo ha hecho de puta madre Graham Recto por la derecha Pegado a lo verde ¡Vamos! Este señor es el que nos corta ya ¿Qué tal? Pues mucho mejor de lo que yo me esperaba Físicamente he tirado hasta donde he podido E intentando no fallar He hecho lo que he podido